Mucho gusto. Estamos aquí hoy, nos acompañan el licenciado Óscar Cruz, expresidente del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia. Un buen amigo. Bienvenido. Gracias por venir, gracias por aceptar. Pues muy, muy oportuna su visita, porque está empezando un nuevo periodo constitucional del organismo judicial. Y venimos saliendo de tiempos recios, por ponerle un término. Ustedes estuvieron 11 meses, un poco menos de un año, ¿verdad? Y, a ver, esa administración vino a cumplir, finalmente, un periodo constitucional, en donde la anterior corte se extendió en su periodo por las razones que ya conocemos. Contamos un poco de tu experiencia en esos 11 meses. Bueno, gran oportunidad de poder compartir este momento, Alejandro. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, 11 meses que se dieron y que lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad, completar un periodo constitucional, tomando en cuenta que era importante ordenar todos estos procesos, tomando en cuenta el antecedente que había existido con la Corte anterior, que se había prolongado cuatro años más en el cargo. Yo creo que es un antecedente muy nefasto para el sistema de justicia. Y creo que lo que nosotros llegamos era completar ese periodo. Y siempre en mi discurso y en mi participación que tuve, yo dije que iba a completar el periodo y que ni un día más después del 13 de octubre del año 2024. Y al final creo que fue lo que marcó ese nuevo periodo que inicia el 13 de octubre del 2024. Yo, con mucha satisfacción, yo quería realmente entregar el periodo a un nuevo presidente o una nueva presidenta del organismo judicial. Desafortunadamente no fue así, no se pusieron de acuerdo para elegir al presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia ese día 13 para yo poderle entregar al nuevo presidente. Se le entregó a un presidente en funciones y creo que eso ya marca una situación complicada para la nueva Corte Suprema de Justicia porque creo que los acuerdos son importantes y iniciar con un buen pie era iniciar con un nuevo presidente del organismo judicial debidamente electo por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. A ver, no es la primera vez que eso se ha ocurrido antes, yo recuerdo, no sé qué periodo fue, pero cuando no se pusieron de acuerdo así finalmente el magistrado Chacón todo fue un globo de veintipico rondas de elección, un ridículo, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los magistrados, los 13 magistrados de la Corte Suprema no pueden ponerse de acuerdo en algo tan, vamos a decir, tan sencillo porque realmente es un año, no es como antes que era todo el periodo, si no hay acuerdos que favorezcan a un grupo, digamos, el otro año se puede hacer, digamos. Sí, creo que es falta de acuerdos y de voluntad política por parte de los magistrados porque yo recuerdo cuando tuve la oportunidad en una votación, tuvimos los 10 votos y a pesar de que éramos tres candidatos se obtuvieron los 10 votos. Creo que existió voluntad por parte de los magistrados y que igual en el mismo sentido en esta oportunidad yo siento que ya tuvieron que haber electo el presidente del organismo judicial tomando en cuenta que ya iniciaron creo que dos rondas de votación y creo que no podemos enviar este mensaje a la población guatemalteca tomando en cuenta que se inició bien, especialmente con el tema de la transición y la alternabilidad que debe existir en el poder judicial y creo que eso fue el buen inicio, pero ya cuando se da el tema de la elección ya se complica por los mismos intereses de los dos grupos. Hay dos grupos, uno de ocho y otro de cinco. Creo que acá lo importante es, como tú decías, ponerse de acuerdo que este grupo tenga la presidencia ahora en este año y el siguiente año otro grupo pueda tener la presidencia. Esto es cuestión de voluntad y también poder enviar un mensaje a la población guatemalteca de que las cosas van a ser diferentes en el organismo judicial. Ahora, habiendo sido electo con 10 votos, como mencionaste, a un amplio consenso, la impresión que da hacia el final de tu periodo es que había mucha tensión y en algún momento 12 magistrados se encuentran al presidente. ¿Por qué se da eso? ¿Es por la comisión de postulación? Recuerdo también que ahí está aquella duda de si va a ser la sede del OJ o no. A ver, ¿por qué se da eso? Sí, hay muchos intereses ya dentro del quehacer del organismo judicial y en este caso de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo siento que ese problema siempre se da a nivel de la Corte, tomando en cuenta que los 13 magistrados somos electos por el Congreso y en algún momento existe alguna confusión en torno a la situación que tiene cada magistrado en la Corte Suprema de Justicia porque el presidente es el que ejerce la función administrativa del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dedican al trabajo eminentemente jurisdiccional, el tema de las cámaras, ya sea civil, penal, amparos y ante juicios. Esa es la función exclusiva de los magistrados de la Corte. Pero cuando se quiere meter en el tema administrativo, en el quehacer administrativo, ahí es donde empiezan algunas complicaciones y especialmente en este periodo que era de transición y que ya venía la campaña nuevamente por buscar una reelección, ahí fue donde algunos magistrados trataron de manejar a otros magistrados y fue creo que el inconveniente que se dio y al pretender manejarlos trataron de complicarse ellos mismos. Se complicaron porque hubieran sido reelectos unos seis, siete magistrados, así de fácil, pero con luchas tan difíciles como una sede para elegir los nominados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apenación. Estas son luchas innecesarias que nunca deben de darse en una situación, especialmente en esos procesos democráticos. Desde ahí creo que la situación y la madurez de los magistrados creo que ahí fue el quiebre y donde no permitieron que fueran reelectos muchos. Al final fueron reelectos tres, ¿verdad? Y que creo que es un paso importante. ¿Alguna vez cuando fuiste magistrado de sala, fuiste comisionado? ¿En Comisión de Postulación? No. No, fui antes comisionado, fui para elegir chiscal general y jefe del ministerio como presidente del colegio, abogado de dos comisiones. Se vive escuchando cada vez más que el modelo de comisiones de postulación está agotado. Pero cuando vemos, por ejemplo, para comparar, que en México ahora acaba de haber una reforma constitucional para que los magistrados, los ministros, sean electos popularmente. A ver, yo estoy seguro de que podemos mejorar bastante las comisiones de postulación, el modelo actual. Pero vamos, ante eso, yo creo que hay que defender nuestro modelo en lugar de atacarlo. O sea, hay que fortalecerlo, hay que poner las salvaguardas. ¿Qué, en tu experiencia de comisionado, qué crees que tiene que cambiar? Bueno, en primera instancia, tenemos que cambiar nosotros como seres humanos y tener la madurez suficiente para afrontar ese proceso de una manera responsable. Y en segundo lugar, no puede existir una comisión con 37 integrantes. Eso es imposible. Cuando se hace una comisión para elegir el listado de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, somos 15 de los comisionados. Ahí se puede trabajar un poquito mejor, pero ya 37 es complicado. Entonces, aquí lo que hay que ver es la posibilidad de reformar en el sentido que dicen los decanos de las facultades de Derecho. Pero habría que ver qué facultades de Derecho, porque se han ido creando nuevas facultades. Entonces, hacia ahí podría ir, por ejemplo, los decanos de las facultades de Derecho que tengan... Tantos lavados, algún número para poder... Que tengan participación, por ejemplo, cuatro universidades del país, cuatro representantes del colegio, cuatro representantes de los magistrados. Estaríamos con una comisión de 12 y un presidente, 13, podría ser. Creo que hacia ahí pueden ir las reformas. Y creo que podría ser una reforma ni constitucional, sino una cuestión ordinaria, tomando en cuenta que dicen los decanos de las facultades y se podría hacer a través de una reforma ordinaria y a los que tengan tantos números de colegiados o egresados. ¿Se politizó o se prostituyó la academia en la creación de tantas facultades? ¿Qué crees? Se politizó la academia, sí. Complicado ahora el nivel de estudiantes, de profesionales y todo. Creo que está muy politizado todo. Hay que transformar ese sistema. Pero ya esa es una responsabilidad directamente de las autoridades de las universidades y especialmente en las facultades de Derecho que debe actuar de manera responsable en el momento que van a egresar los futuros profesionales. ¿Y el CEPs tendrá alguna responsabilidad en la proliferación de tantas universidades y, por supuesto, facultades de Derecho? Sí, el Consejo de Enseñanza Superior, por supuesto, es el que al final autoriza todas las creaciones de las facultades y, por supuesto, la responsabilidad es bastante fuerte. Pero también el problema es que una vez se autoricen las universidades y las facultades, no existe ninguna supervisión hacia el nivel académico de cada una de las universidades y especialmente de las facultades que tienen ese proceso tan importante de formación de los futuros profesionales. Ese es otro tema, porque cuando la Ley de Comisiones de Postulación requiere o, digamos, premia la cantidad de títulos, ahí vemos aquellos doctorados express que realmente dan la pena, pero precisamente por la forma en la que está hecha la norma, pues hay que darles un valor extra y no corresponde a la realidad, pues no tienen esos conocimientos. Correcto. Yo siento que sí hay que modificar todos esos procesos. Los procesos son buenos, pero hay que hacer una revisión y ver cuánto han sido positivos. Por ejemplo, yo estoy saliendo de una comisión de postulación del Instituto de la Defensa Pública Penal, donde los comisionados éramos cuatro y se pudo trabajar muy bien. Una comisión donde se llevó todo correcto, todo ordenado, y creo que así debe de apuntar hacia las comisiones de postulación para el organismo judicial, tomando en cuenta que son 26 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y más de 300 aspirantes a salas de cortes de operaciones. Y eso, hasta el tiempo que debe tener una comisión de postulación es importantísimo. Me mando en cuenta que la comisión de postulación debe realizar entrevistas, debe conocer a las personas por las cuales va a emitir su voto, debe saber cuál es el plan de trabajo que va a presentar cada uno de los aspirantes, especialmente en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que es por el número mínimo. Debe existir entrevistas, debe existir un plan de trabajo y el conocimiento pleno del organismo judicial. Pruebas psicométricas. Porque realmente cada personaje. Regresando a lo Jota, a ver, sin tomar en cuenta que no hay un presidente electo, sino que es interino, ¿qué recomendación le darías a quien tome la presidencia este año? Digo este año porque es el primero del periodo de cinco años, así que es como que empieza a darse cuenta del organismo judicial. Tres magistrados reelectos, ¿cómo no? Pero la mayoría no tienen esa experiencia de Corte Suprema, ¿no? Sí, bueno, la recomendación que le haría al próximo presidente es trabajar y, ante todo, invertir especialmente en aquellos aspectos que tengan que ver especialmente con el tema de la infraestructura del organismo judicial, especialmente la edificación de ciudades de la justicia o complejos judiciales, especialmente en los departamentos, tomando en cuenta que en los departamentos los distintos órganos jurisdiccionales están en distintos lugares y no existe un lugar donde la población pueda asistir a accesar al sistema de justicia en un lugar donde funcionen los órganos jurisdiccionales y los órganos eminentemente administrativos. Hacia ahí debe ir el organismo judicial, pero también debe ir hacia la inversión en temas tecnológicos. La tecnología es importante para el avance y, ante todo, para la transformación de la sociedad y, especialmente, el sistema de justicia porque, a través de la tecnología, podemos crear órganos importantes de control y esos órganos de control nos van a disminuir, en este caso, la mora judicial que se tiene y se va a permitir avanzar en los procesos. Ya no se van a suspender las audiencias correspondientes porque va a existir un tipo de control y ese control, por supuesto, va a enviar una alarma a qué es lo que está pasando con ese caso, con esa audiencia que no se llevó a cabo y que se suspendió y que se va a llevar dentro de un área. Entonces, creo que hacia ahí debe ir el organismo judicial, una inversión fuerte en tecnología. Se cuenta con el presupuesto necesario y, de verdad, desde el edificio de la Torre de Tribunales hay que iniciar un cambiado nuevo para poderlo a la altura de la tecnología. Hacia ahí debe ir y, por supuesto, modernizar todos los órganos jurisdiccionales, especialmente los que tienen que ver ya en las últimas etapas del proceso penal. Por ejemplo, el tema de la justicia civil, una justicia civil obsoleta que ya no funciona, no responde a las expectativas. Casos que van, por ejemplo, un juicio de desocupación y desahucio donde dura cuatro o cinco años. Entonces, un juicio oral de alimentos donde dura dos o tres años cuando los alimentos son para el mes siguiente, no para el año o dos años. Creo que esas situaciones son importantes y hay muchos aspectos en los cuales se tienen que trabajar donde ya parte de lo que realizan los jueces y los magistrados deben de pasar a manos de los notarios. Y los notarios pueden llevar ya, por ejemplo, divorcios voluntarios, aspectos que tengan que ver con alimentos. Y muchos aspectos que son importantes, igual en el tema de la mediación y la conciliación, que nosotros desde el organismo judicial implementamos centros de mediación y conciliación que son importantes para que esos casos, por supuesto, ya no puedan llegar al sistema de justicia y se tope el sistema de justicia. La imagen que tienen los que hemos pasado por tribunales, por una u otra razón, la imagen que tenemos, que nos llevamos, que es la realidad, son esos lugares llenos de expedientes, los oficiales muchas veces no trabajan en lugares, no digamos cómodos, dignos, por lo que mencionabas. A ver, ¿la inversión es en más sedes, es en la parte de la tecnología, es aumentar personal para tener más personal que realice expedientes? A ver, ¿qué se le hace? Correcto, sí. Nosotros dentro de los 11 meses le apostamos mucho al sistema de justicia penal, especialmente en los juzgados de paz con competencia ampliada, para que los jueces de paz puedan conocer todos aquellos casos en los municipios en los cuales la pena no excede de cinco años y en la mayoría de casos no excede la pena de cinco años. Un 80% de los casos son que no exceden de cinco años. Entonces nosotros los llevamos ya a los municipios, dejamos alrededor de 100 juzgados con competencia ampliada, tomando en cuenta que las reformas al Código Procesal Penal en el año 2011 permitían la competencia ampliada y que esos jueces pudieran conocer. Pero desde 2011 hasta el 2023 solo existían 34 juzgados de paz. Entonces nosotros implementamos 100 juzgados más en los 11 meses y creo que hacia ahí va el tiempo que estuvimos nosotros aportando en ese tema de justicia penal, pero también avanzamos con juzgados de ejecución que eran importantes también, especialmente en la última etapa del proceso, tomando en cuenta que muchas veces las personas que ya tienen derecho a un beneficio no pueden accesar porque no existen los órganos jurisdiccionales, no existen los jueces y creamos órganos jurisdiccionales, especialmente en esos temas, en Escuintla y Jutiapa, se quedó previsto también el juzgado de ejecución de Cobán Antavera Paz y el juzgado de Petén. Eso nos va a permitir disminuir la carga de trabajo que tienen los juzgados de ejecución acá en la ciudad capitana. Y hacia ahí, por supuesto, también avanzamos mucho con el tema del expediente electrónico, que el expediente electrónico es un avance significativo que va a permitir el menor uso del papel y esas grandes fechas de papel que se tienen en los sótanos de tribunales. Ya no tenemos ni siquiera la capacidad de recibir expedientes en el archivo general de tribunales y creo que eso es un colapso en el sistema de justicia y debe de ir hacia ahí. Y por eso es importante la inversión en tecnología. Para terminar, ya diste algunas sugerencias para tu sucesor, pero en este periodo de cinco años, a ver, independientemente de que se elija presidente ahora o no, ¿cómo se interren las salas? Por cierto, ya se interren las salas, perdón, me refiero a las cámaras. ¿Qué debe pasar el organismo judicial de la parte administrativa, no digamos lo jurisdiccional, que es lo que le toca al presidente? ¿Qué debe pasar, ordenar al personal aumentos, cómo se abordan los sindicatos, por ejemplo? Bueno, en este caso, los magistrados que no ocupen la presidencia, pues apoyar directamente al presidente del organismo judicial con aspectos positivos para que pueda avanzar la administración de justicia, especialmente en todos los aspectos, la creación de órganos jurisdiccionales que son importantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de casi finalizar la creación de órganos jurisdiccionales en cada uno de los departamentos. Ahora, cada uno de los departamentos va a tener su propia sala de apelaciones. Solo nos quedó pendiente la inauguración de Totonicapán y Huastatoya, las salas de las... Pero ya están creadas esas dos salas de las Cortes de Apelaciones. Esta nueva Corte Suprema de Justicia tendrá que implementarla. Entonces, el trabajo de las cámaras, ya sea civil, penal, y la Cámara de Antejuicios es apoyar, en este caso, al presidente, estableciendo condiciones adecuadas para los jueces, para los magistrados y especialmente para los usuarios. Nosotros le apostamos mucho el tema de la modernización, especialmente en el archivo del protocolo, que es un eje fundamental que tiene que ver con el tema de certeza jurídica, tomando en cuenta que estamos de manera unida trabajando los distintos registros, registro de la propiedad, registro mercantil, el Registro Nacional de las Personas, todos los registros, y tenemos una... tengamos una alianza muy importante con todos los registros. Por eso modernizamos el archivo de protocolos, ya especialmente con salas para los notarios, y que los notarios, cuando lleguen a revisión de sus protocolos, por supuesto, lo puedan hacer de una manera privada, porque como anterioridad se hacían de manera conjunta, cinco o seis notarios revisando su protocolo, y creo que eso, la privacidad era algo importante, ya dejamos esa modernización, trasladamos recursos humanos al edificio del gráfico, y que fue una situación bien complicada, pero al final lo logramos ahora el edificio, prácticamente alberga las instalaciones del archivo general de protocolos, ya los notarios pueden enviar todos sus avisos a través de la tecnología, avisos, testimonios especiales, todos los servicios se pueden ya dar de manera tecnológica, ya no existen esas colas que se encían afuera del edificio, creo que eso es importante, generar condiciones mínimas, establecimos también un aspecto importante como lo es la pasarela de pagos, a través de la pasarela de pagos, por ejemplo, si alguien es detenido un viernes y no tiene cómo pagar la caución económica a través de las tarjetas de crédito, a través de las visa cuotas, en vez de pagar la caución económica que se le impone y eso va a permitir no ir a la zona 18 donde pueda correr peligro su vida, pueda ser extorsionado y hay muchos aspectos en los cuales por supuesto avanzamos también, pero creo que el tema de la pasarela de pagos es una situación importante que logramos dejar en el organismo judicial como un beneficio para las personas que necesitan para pagar una caución económica para pagar alimentos o para pagar cualquier situación. ¿Y para Oscar Cruz que sigue después de la presidencia de ANOJ? Bueno, dedicarme un poco al tema de la docencia y quiero regresar un poco a la docencia universitaria y un poco al ejercicio de la profesión y por supuesto a seguir participando en actividades gremiales y políticas. Ah, bueno, esa era la duda. Si te apartabas de la experiencia que fue mala o no, ¿te fue mala? No, fue buena una gran experiencia que me permitió adquirir muchos conocimientos y ante todo ver la situación cuando existen muchos intereses lograr avanzar y creo que eso eso permitió avanzar en estos once meses. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartimos esta entrevista esta valiosa entrevista con el expresidente técnicos. No, gracias Alejandro por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes igualmente en Charas. Gracias Gracias por ver el video